Esta vez, los militares se concentraron en el sector de la calle Gómez-Rendón, entre la 35 y la 36, suroeste de Guayaquil, donde revisaron a los madrugadores que se movilizaban por la zona. Es firmativo, todas las 24 horas estamos patrullando por la seguridad del país. Los uniformados pararon la marcha de los vehículos y revisaron a sus ocupantes en busca de sospechosos, armas de fuego, explosivos, droga o cualquier otro tipo de objeto prohibido. Ustedes están en diferentes sectores, no en un solo sitio. Afirmativo, estamos haciendo diferentes controles en diferentes partes de la ciudad para tratar de contrarrestar todo lo que se está viviendo ahorita en el país. Las personas que fueron revisadas por los militares agradecieron por el operativo ejecutado la madrugada de este lunes en el suroeste de Guayaquil, puesto que les da más confianza para movilizarse hacia sus sitios de trabajo. Bien, bastante bien, al menos en esta área sí, está perfecto. Una zona delicada, ¿no? Sí, bastante. ¿Deberían esto seguir constantemente? Constantemente, debería ser siempre. No podemos estar tranquilos con esta delincuencia, pero ya ahorita como que se ha normalizado, se está reactivando todo. ¿Que sigan los militares en las calles? ¿Por qué no? Estamos para darle la mano. La ciudadanía espera que las Fuerzas Armadas sigan patrullando las calles, puesto que estos operativos han sido muy importantes para garantizar la seguridad de los guayaquileños. Leonardo Flores. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.